Y justo este miércoles, ayer en la conferencia matutina, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, confirma que el próximo 16 de septiembre la ceremonia del Grito Independencia, que será el 15, se llevaría a cabo en casa a Guayo, sede del gobierno estatal. El titular del Ejecutivo Estatal adelantó que este año no acudirá al Palacio Municipal y la arenga la realizará desde uno de los balcones centrales de la vieja casona ubicada en el barrio del Alto y si la pandemia lo permite, también habrá verbena popular, pero habrá que esperar. Llevaremos a cabo el grito que yo daré desde un balcón central, un pequeño balcón que hay acá en Casa Guayo, por eso se está viendo la instalación de una campana y todo lo necesario, con la correspondiente verbena en caso de que las condiciones de salud lo permitan. Música 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 Música